Hoy en nuestra gustada sección de defensa personal vamos a aprender algo que pareciese que es natural a la hora de que tú practicas artes marciales o algún arte de defensa personal. Y esto es la propriocepción. Nosotros no somos muchas veces conscientes de los movimientos que nosotros realizamos porque constantemente lo hacemos hasta que nuestro cuerpo aprende a dominarlo. Cuando tú subes una escalera ya no estás pensando que tienes que subir tantos centímetros el pie para dar el siguiente escalón. En automático tus piernas comienzan a ver cuál es la altura que tienen que subir para que puedas subir la escalera. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos practicando un arte marcial. A la hora de que nosotros estamos en un combate pareciese que es natural hacia donde yo tengo que golpear. Pero esto también se debe de entrenar. No, 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 no. Lo que nosotros podemos ver en este video de defensa personal que recreamos para ustedes es como mucho del trabajo que estamos realizando es a través de la inercia. En cuanto el agresor intenta sujetar lo que la persona que se va a defender únicamente hace es jalar hacia ella para poder golpear las partes más vulnerables del agresor que en este caso es la nariz y las partes nobles. Con los cabezazos ella está dirigiendo su frente hacia la nariz y el centro de su rostro que esta es la parte más débil. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a calcular y dimensionar porque no es lo mismo que tú golpees a una persona cara a cara que la golpees con la frente. Por eso es que tú debes de empezar a medir cuál es la distancia que tienes con un objetivo y exactamente cuál es el punto que tú tienes que golpear. Para esto lo que nosotros vamos a estar utilizando únicamente es la práctica de los movimientos y lo vamos a hacer de diferentes maneras. ¿De qué forma lo puedes practicar tú en tu casa? Existen ya muchos agitamentos en donde incluso tienen la misma forma del cuerpo humano para que tú practiques todos estos movimientos de defensa personal y sepas específicamente que tienes que golpear hacia la nariz, hacia la mandíbula o hacia qué parte del cuerpo. Si no cuentas con alguno de estos agitamentos que sería la forma más sencilla puedes utilizar un costal de box. Lo único que tienes que hacer es siempre visualizar un punto o poner una marca en donde específicamente tú vas a golpear. Imaginemos por un momento que la marca del costal es donde está la marca del costal. Aquí lo que yo tengo que hacer es siempre dirigir mis golpes hacia esta parte. Si yo estoy practicando este movimiento de defensa personal entonces yo cabeceo a esta parte, cabeceo a esta parte. Cuando yo voy a tirar mi golpe con el codo igualmente lo cabeceo. Ahora, una parte muy importante es que debes de saber de qué está relleno tu costal. Los costales que están rellenos de acerrín o de arena no son muy convenientes para poder practicar estos golpes con los codos o con la cabeza porque te puede llegar a lastimar. Pero hay costales que están rellenos de espuma y con esos podrías practicar para poder acertar un golpe en un punto en específico. Si no te funciona un costal puedes hacerlo y practicarlo en algún otro lugar en donde tú pongas específicamente una marca. Nuevamente, depende de qué es lo que tú vas a golpear para ver con qué fuerza lo vas a hacer. Si tú vas a simular el golpe con la cabeza no necesariamente lo tienes que hacer fuerte. Recuerda que aquí lo que estamos buscando es que tú aprendas a calcular distancias y que aprendas a dimensionar específicamente puntos muy pequeños a donde tú tienes que golpear. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que aprender a realizar en el entrenamiento de esta semana. Lo puedes realizar varios días a la semana incluidos con cualquier otro de tus programas de entrenamiento. Recuerda, mucho de defensa personal y de todas las artes marciales es acostumbrar al cuerpo a que reaccione por sí mismo creándole lo que comúnmente conocemos como reflejos. Entonces, esto es lo único que tú tienes que hacer. No hay una metodología específica en cuanto a tiempo que lo tienes que realizar. Solamente que lo hagas el tiempo suficiente sin que te agotes. Porque si te agotas, entonces tus músculos no van a reaccionar de la misma manera. Recuerda, la propia excepción. El cálculo de las dimensiones es lo más importante para cualquier combate de defensa personal. Nos estamos viendo en el próximo video. Espero que este video te haya servido mucho. Recuerda que nos puedes escribir cualquier duda que tú tengas y te vamos a responder. Síguenos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana.